Es Tilly, cabrón ¿Dónde está el pescado Tilly? El pescadito No, ese, mirá, ese que tenés ahí al lado ¿Ese? Aquí Pocciola, ¿crees que te fuiste? ¿Crees que te fuiste? Pocciola Gato Pocciola Pocciola Gato Sí, mirá, mirá Mirá, 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 mirá Sí, Pocciola fuiste Pocci, no kawawa face cuando te fuiste No, no Muy bien, patato No, no hay que tocar, no hay que tocar No No, no Guarda, guarda No 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 ¿Puedo volver a mi teléfono? ¿Para? ¿Puedo sentarte? ¿Señor? ¿Qué took so long? ¿Qué took me so long to find out that Frank Gallo...